Sí, un golpe en la rodilla, le hizo que se le adormeciese la pierna, y ahora estaba mejor, no creo que tenga mayor inconveniente, mañana ya entrenamos un poquito más tarde de lo habitual, una horita más tarde, y ahí ya nos enteraremos cómo están todos y cada uno de ellos, que seguramente están cansados. Bueno, la idea es que Ariel pueda llegar, venía con una molestia hace unos días, en el solio, creíamos que estaba bien, él también había hecho lo imposible para estar bien, y la entrada en calor sintió que no estaba bien, y tuvo la hombría, el pensamiento grupal, como lo recalqué en la charla minutos antes de la cancha, de no pensar en él y pensar en el equipo, y bajarse, digamos, pero esperemos que lo podamos recuperar, yo creo que sí, tenemos un tipito como para poder hacerlo. Lo de Robson imagino que no revestirá en mayor inconveniente, salvo que mañana me encuentre con algún escenario diferente, y a Chuma lo dejamos para, no podíamos infiltrarlo todos los días, no se puede, pensamos en él, se quedó trabajando, descansando, y obviamente le vamos a pedir y él lo va a dar, el esfuerzo en estos dos partidos, después lo ya sabido, del parza y demás, no hay mucho más, tenemos lo que tenemos, vamos como estamos y con toda la ilusión del mundo.